Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo un super mini vídeo y es para deciros que voy a hacer un preguntas y respuestas. Así que bueno, pues en este vídeo solo tenéis que dejarme vuestras preguntas abajo en comentarios para que yo en el vídeo del miércoles de la semana que viene os pueda contestar todas vuestras dudas. Me encantaría que dejarais un mogollón de cuestiones para que yo os pueda ir contestando, me apetece muchísimo. Ya me la había propuesto una chica por los comentarios hace unos días y me pareció muy buena idea y bueno, pues aquí tenéis ya el vídeo para hacer todas vuestras preguntas. Así que ya sabéis, justo debajo todas vuestras dudas. También recordaros que por esta esquinita de aquí en algunos vídeos os van a salir exclamaciones como esta que estáis viendo donde os voy a dejar preguntas, encuestas, enlaces a mi blog... Bueno, pues va a ser muy interesante. Así que bueno, no perdáis de vista estas exclamaciones que aparecerán por ahí para añadir más información a mis vídeos. Y antes de irme no me podía ir sin saludar a una suscriptora muy 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 especial que se llama Natalia Beltrán, tiene dos añitos y medio y su tita me ha dicho que ve todos todos mis vídeos. Así que Natalia, te mando un beso gigantesco que me ha hecho muchísimo muchísima ilusión saber que ves todos mis vídeos. Que te han regalado una camarita para empezar ya a grabar tus vídeos para que cuando seas mayor seas una súper experta. Así que te mando un beso gigantesco y espero que sigas viendo mis vídeos porque a mí me encanta saber que estás ahí. ¡Chao! Así que bueno, pues os animo a que os animéis. Os animo a que os animéis, no, ¿verdad? Ánimo a que vosotras podáis animaros. Á Wortos cardona. Adiós!